Siempre Son sus besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Besos, sus besos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Siempre Siempre No creas que estoy cansado de tu amor 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 Gracias por ver el video 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 No quiero perder No quiero sufrir No quiero estar solo No quiero morir Perdóname Si un día te engañé Perdóname Quiero estar contigo Perdóname Si un día te engañé Perdóname Quiero estar contigo ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú te vas? ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú te vas? Perdóname Si un día te engañé Perdóname Quiero estar contigo Perdóname Si un día te engañé Perdóname Quiero estar contigo ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Yo sería de mí si tú no estás Yo sería de mí si tú te vas Perdóname, si un día te me gane Perdóname, quiero estar contigo Perdóname, si un día te me gane Perdóname, quiero estar ¡Siempre lo gris! Ya no sufriré si te marchas bien Tus engaños siempre tuve que aguantar Ya no lloraré, no te esperaré Me engañaste cuando quise perdonar Ya no sufriré si te marchas bien Tus engaños siempre tuve que aguantar Ya no lloraré, no te esperaré Me engañaste cuando quise perdonar Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Amor, que es lo que hiciste Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Amor, que es lo que hiciste Amor, que es lo que hiciste Nunca más te rogaré Nunca más te rogaré Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Amor, que es lo que hiciste Amor, porque te fuiste Amor, que es lo que hiciste Y este es el ritmo de... ¡Coy! María eres tan hermosa Eres la más bella flor María con tus encantos Me tienes loco de amor María nunca me dejes Te lo pido por favor Que sin tu amor no sé vivir Si tú te vas de mí Y yo sin tu amor no voy a morir No me dejes solo aquí María No me dejes Yo te quiero mucho no me dejes María No te alegres Quédate conmigo no te alegres María María eres tan hermosa Eres la más bella flor María con tus encantos Me tienes loco de amor María nunca me dejes Te lo pido por favor Que sin tu amor no sé vivir Si tú te vas de mí Y yo sin tu amor no voy a morir No me dejes solo aquí María No me dejes Yo te quiero mucho no me dejes María No te alegres Quédate conmigo no te alegres Y con sabor María María No me dejes No me dejes María María No te alegres María Quédate conmigo no te alegres Quédate conmigo no te alegres Música Siempre Música ¡Ali! Cuando te llamé, solo quise jugar, perdón te pido Ahora estás aquí, siento como un puñal dentro de mí Y hoy te voy a confesar, que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré, que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor ¡Suscríbete al canal! Cuando te llamé, solo quise jugar, perdón te pido Ahora estás aquí, siento como un puñal dentro de mí Y hoy te voy a confesar, que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré, que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor Hoy te voy a confesar, que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré, que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor Siempre con tus sueños Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle, que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle, que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Como quisiera decirle, que al mirarla me pongo a soñar Como quisiera decirle, que al mirarla me pongo a soñar Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Conocí una linda muchacha, me enamoré de su hermosura Es ella tan linda, quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero su amor, quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor, quiero ya